Muy buena noche con cada uno de ustedes. Les saluda el coach Ricardo Segarra. Hoy día, lunes 25 de marzo del año 2019, y siendo exactamente las 9.28 de la noche, voy a hacer esta transmisión online para aquellas personas que se dedican al negocio de multinivel. Recordemos algo importante, que el multinivel es considerado como el negocio del siglo XXI, y lo dice el maestro Robert Kiyosaki, cuando determina que, a través de un estudio y el lanzamiento de un libro, indica el maestro Robert Kiyosaki, que la mejor forma de poder mejorar nuestra economía, de poder lograr una prosperidad, de lograr la libertad financiera, es a través de los negocios de multinivel. Quiero agradecer a las personas que se van conectando. Gracias, María Antonieta. Saludos hasta Guatemala. Estimada María Antonieta, muy buenas noches. Saludos a Lucy Elba, a Rosa Fernández, Emily Panduro. ¿Quién más tenemos por acá? Karina, que saluda desde Trujillo. Saludos María del Rosario de la Cruz. Gabriela, saludos Miguelina. ¡Ah, Miguelina! Saludos hasta... ¿dónde? ¡Guau, qué bueno! María Bautista, saludos María Isabel Mori. Isabel Mego, gracias por conectarte. Pueden compartir en el enlace para poder hablar. El día de hoy se me ocurrió este título, y es que, miren, les cuento algo. Quien les habla capacita a muchos equipos de muchos multiniveles. En especial me he especializado mucho con los equipos femeninos, con el equipo de las mujeres. Y cada compañía tiene su forma de ver las cosas, su forma de trabajar. Pero lo que sí he observado bastante es que en el tema de los negocios de multinivel tiene que haber muchas reglas bien marcadas para tener resultados. Y a eso justamente voy. Entonces, al escuchar a líderes de diferentes rubros, pues comienzo a sacar mis conclusiones en donde ustedes tienen que considerar lo siguiente. Yo les voy a dar un listado de 7 enfermedades. Había más, por si acaso. Y estas enfermedades son aquellas que nosotros como líderes tenemos que empezar a canalizar. Gracias a las personas que se van conectando. Gracias a Rosángela, queridísima Rosángela. Saludos hasta Tagna, Lourdes, Valencia. Saludos hasta Genaro, San Genaro, en Chorrillos. Tenemos Brenda, estimada Brenda. Saludos hasta Santanita. ¿Quién más tenemos? Liliana Fernández. Gracias por conectarte, Liliana. El sábado estamos conversando. ¿Quién más tenemos? A Lucy, etcétera, etcétera, etcétera. Vea, esta disertación que voy a expresar está enmarcada básicamente en aquellas personas que tienen un negocio, que tienen un emprendimiento y quieren llevar sus negocios a otros niveles. Entonces, yo voy a pasar una lista y voy a sustentar por qué, de acuerdo a mi análisis, acá tengo las siete enfermedades, están que me queman, acá están las enfermedades, y estas enfermedades hacen que ustedes se retrasen. ¿Por qué le llaman enfermedad? Le llaman enfermedad porque en muchos casos ustedes no se dan cuenta que lo están realizando y eso, con el tiempo, o en el paso de los días, o de las campañas, o de los ciclos, ustedes van a ver que sus cuentas bancarias se van a reducir. Recuerden, como regla importante en nuestro negocio de multinivel, queridísimos participantes, recuerden algo muy importante. Nuestro negocio de multinivel tiene un espejo y ese espejo son las personas que están debajo de nuestro código. Si nuestro equipo no avanza, si nuestro equipo no crece, si nuestro equipo no logra los resultados, es porque yo no lo estoy realizando. Les cuento algo, hay algo mágico que sucede en los negocios de multiniveles, que todo lo que está, todas las personas, mejor dicho, que están bajo nuestro código, son el reflejo de uno mismo. Por eso, quítate la cabeza de pensar de que existen otros factores. Entonces, no, recuerda, mucho y demasiado y extremadamente tiene que ver aquí, cómo tú estás llevando tu negocio de multinivel. Por favor, asume tu propia responsabilidad. Tienes tú que empezar a ser una persona muy responsable con tus actos. Si te va bien en tu negocio, es porque tú estás trabajando por ello. Si tu negocio no tiene el resultado, es porque tú lo estás decidiendo día a día. Si tu negocio realmente no está colmando tus expectativas, no es problema de la compañía, no es problema del plan de compensación. Es simplemente tú que no estás realizando las cosas de una forma correcta. Ahora, nuestro negocio de multinivel tiene muchos ingredientes que hay que empezar a trabajarnos. Como le dije la vez pasada, si tú vas a trabajar tu negocio de multinivel, necesitas quitarte ese cerebro y ponerte uno nuevo. Quitarte ese corazón y ponerte uno nuevo. Porque si tú no realizas eso, vas a lograr algo que no se quiere. Estar en el promedio de las personas. Y el promedio de las personas se llama mediocridad. ¿Te acuerdas del cuento que te conté la semana pasada? Cuando uno tiene que afilar siempre la sierra o tiene que afilar el hacha. Y de eso se trata que decimos, amigos, que ustedes tienen que afilar el hacha, tienen que afilar la sierra todos los días. Tienen que dedicarse por lo menos unos 30 minutos todos los días a leer un libro, a ver un video, visitar páginas en donde hay muy buenos coach, comenzar tú a educarte. Este es un negocio de educación. Este es un negocio de capacitación. Lo que yo les voy a mencionar en estos momentos son las 7 enfermedades que hasta ahora he procesado, por las cuales ustedes comienzan a tener pésimos resultados. Y a veces sucede que no te das cuenta. ¿Correcto? Bien, voy a hacer, voy a brindar los últimos saludos. Saludos a Ana María López. Hola, Ana María. Aluna Ana María López, confírmame, por favor. Gracias, Isabel, por tu comentario exacto. Yolanda, gracias por brindarme la oportunidad de trabajar con tu chica. Hoy hemos tenido una clase muy fuerte, ¿no? He aplicado una metodología fuerte en donde tú te das cuenta de que es importante comenzar a trabajar el autoestima. Acabar, viene un detalle. Cuando nosotros trabajamos en un multinivel y nuestro negocio, hay una gran cantidad de la población que está en el negocio de multinivel y son mujeres, hay que trabajar un tema llamado autoestima. Hay que trabajar un tema llamado romper las dependencias emocionales. Recuerden que nuestro negocio de multinivel tiene que empezar desde el ser. Para mí es muy importante el trabajar desde el ser, sobre todo para las mujeres. Porque si nuestro negocio no lo trabajamos desde nuestro ser, vamos a tener un negocio muy débil. Y luego les voy a decir por qué. Gracias Úrsula, queridísima Úrsula, saludos hasta los olivos. Edith, Erika, Aguirre, gracias Soledad, gracias a cada uno de ustedes que se van conectando. Gracias Yulisa, gracias Rocío, Rocío Aguero, gracias por conectarte en esta transmisión online. Entonces, vamos a empezar las siete enfermedades, vamos a comentar sobre las siete enfermedades que de acuerdo a lo que he procesado, yo he determinado que son las que ustedes normalmente son las que sufren y es necesario que lo detectes. Primera enfermedad. Mañanitis. Ahí está. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Y qué tal? Mañana, sí. ¿Y cuándo vas a empezar? Mañana. ¿Y cuándo vas a leer el libro? Mañana, 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 mañana. Mañana, 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 y mañana, y mañana, y mañana. Ahí está. Como no lo has hecho hoy día, mañana lo vas a hacer. Como no estás logrando los objetivos hoy día, mañana lo voy a hacer. Como no has asistido a la reunión, mañana me voy a justificar. Ahí está. Acá hay muchas personas que están con esta enfermedad de la mañanitis. No aprovechan su tiempo para poder realizar las cosas el día de hoy. Todo lo dejan para mañana. Todo lo dejan para mañana. Mañana, mañana, mañana. Y esa es la respuesta que muchos líderes de los multiniveles responden. Mañana, 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 mañana. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta enfermedad? ¿Alguna de ustedes se identifica con esta primera enfermedad, la mañanitis? La mañanitis aguda, en donde nosotros, teniendo tiempo para poderlo hacer el día de hoy, me da otra enfermedad que voy a hablarles, y tú dices, no, mañana lo voy a hacer. Ay, Ricardo, pero si hay tiempo. Mañana, 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 mañana. Ricardo, ¿cuándo vas a capacitar? Ah, Ricardo, te postergó la capacitación, ¿sabes por qué? Mejor la próxima o mañana, ¿sabes por qué? Porque mis chicas no quieren invertir, porque... Y acá, acá te cuento un poco, mira. Aquí hay un gran problema. Tú no puedes permitir que la gente de tu estructura, que la gente que está bajo tuyo, vaya a decidir sobre tu negocio. Me he encontrado con muchas líderes que permiten, para poder ahorrar el dinero, y poder distribuir el costo entre todas, y si alguna de ellas no quieren, le dicen, ¿sabes qué, señor capacitador? Mejor en otro momento. Y este es como el mañana, ¿no? Mañana lo voy a hacer, porque de verdad, todas las chicas no lo quieren hacer, y de verdad que no. Y acá sacas que, y te cuento aquí algo. Aquí está pasando algo muy, muy, muy delicado, en donde no te das tu cuenta. Y es que tú estás permitiendo, si es que tú quieres invertir, y recuerden, por favor, la mejor inversión en este negocio de multinivel es la capacitación, no son los premios, no son los reconocimientos. Tú como líder, lo mejor que le puedes brindar a toda tu estructura es la capacitación en todos los aspectos. Entonces, esto es lo que está pasando. Por querer compartir los gastos, y si un grupo de tus líderes, que están debajo tuyo, no quieren, entonces tú postergas. Entonces, tú estás dándole, como se dice, un control, ojo, le estás dando el control a las personas que están debajo tuyo, para que decidan una capacitación en donde tú quieres y sabes que es importante. Pero como tú, siempre vas a estar con el mañana, hablas con el capacitador y cancelas. Y luego vas a ver los resultados. Recuerden, por favor, ustedes tienen que afilar la sierra y su hacha todos los días. Tienen que contratar a personas que piensen distinto a ti. Lo dice Robert Kiyosaki, el maestro. Lo dice que tú tienes que contratar a personas, uno, más inteligentes que tú. Dos, a personas que te hagan pensar de otra forma. Tres, a personas que te vuelen la cabeza. Porque si tú vas a contratar a alguien que te va a decir lo mismo que tú ya sabes, entonces estamos mal. Estás perdiendo tu dinero. Y es más, Robert Kiyosaki en su libro lo dice, desconfía de aquellas personas que te dicen lo que tú ya sabes. En muchas empresas este año el eslogan o el mensaje de todo el año de trabajo es atrévete a cambiar, piensa distinto. ¿Y qué es eso? Pensar distinto en el fondo para mí, como ya les comenté la vez pasada, no es pensar con el mismo cerebro, es volarse la cabeza y ponerse una distinta y empezar de nuevo, de cero. ¿Qué tal? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas Karim? ¿Qué opinas Yulisa? ¿Qué opinas María Cintia? ¿Qué opinas Lidia? ¿Qué opinas Diontina? ¿Qué opinan esto? Esta es una de las enfermedades que ustedes sufren bastante, queridísimos participantes. Luz, Cecilia Ulfe, Pati, Masa, Cecilia Tello. Cecilia, saludos hasta Ecuador. ¿Qué más? Sol Vázquez, Adelaida Isabel. Esta es una de las enfermedades donde ustedes sufren bastante, chicas. Y acá, por ejemplo, el gran problema de este de la mañanitis es que tú le entregas el control de tu negocio en la decisión de la capacitación que es necesario en tu estructura. Le entregas el poder a las personas que no quieren. ¿Y qué es lo que pasa? Tú te allanas a estas personas y finalmente ya no realizas la capacitación. Acá también viene un detalle. Zapatero a tu zapato. Contrata a capacitadores con experiencia que tengan resultados y que trabajen con otras líderes. Porque ahora cualquier psicólogo, cualquier psicóloga es capacitador. Recuerden algo muy importante. El negocio del multinivel tiene que estar personas que capaciten y sepan cómo funciona el multinivel. Tú puedes traer a cualquier psicólogo, pero el psicólogo tiene que enfocar su mensaje, obviamente, en el aspecto clínico, en el aspecto de la salud. Pero tiene que darle el toque especial del enfoque al multinivel. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que ustedes, esta enfermedad llamada mañanitis, comiences por algo sencillo. ¿Cómo curo esta enfermedad? ¿Cómo curo esta enfermedad de la mañanitis? La cura es muy simple. Haz las cosas hoy día y no lo dejes para mañana. Y es más, ya te sobra tiempo. Anda pensando que vas a hacer mañana pudiéndolo adelantar el día de hoy. ¿Te das cuenta? La mañanitis es una de las enfermedades más comunes en ustedes, ¿no? A ver, ¿qué opinan, a ver, de la mañanitis? Como una enfermedad que te posterga. Es una enfermedad que tú le das poder a tu red para que ellos decidan una capacitación. Es la enfermedad que te hace creer que estás haciendo bien las cosas, pero en el fondo no. No, pudiéndolo hacer el día de hoy, lo estás haciendo otro día. Pierdes tiempo. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la costumbre, si yo me voy a reunir con una persona, trato de que sea lo más temprano. Eso es una costumbre. Les cuento un poco mi costumbre. Cuando yo me reúno con los líderes, yo trato de reunirme lo más temprano posible. ¿Qué significa lo más temprano posible? Para mí es 7 de la mañana o 7 y 30. Si no hay ninguna oficina abierta, me reúnan a Starbucks. Los Starbucks en todo el mundo están abiertos desde las 7 y media de la mañana. En muchos casos, por ejemplo, en México cuando estuve, en muchos casos, en México estuve a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque si tú te reúnes un par de horas, si te reúnes a las 7 de la mañana, a las 9 ya estás libre para continuar y hacer algo interesante en lo que queda de la mañana hasta la hora del almuerzo. Pero hay muchas personas que se reúnen en 10, 11, cuando te das cuenta perdiste muchas horas en la mañana concentrado en otras cosas, en los quehaceres de casa. Te reúnes un par de horas y ya perdiste ya mea mañana. A ver, Carmen Rosa. Hola, gusto saludarte, Carmen Rosa. Acá, muchas gracias por conectarte. Isabel dice, ¿es parte de la disciplina? Claro, claro. Muy buena pregunta, Isabel. Sí, la mañanitis es parte de la disciplina en donde tú tienes, por ejemplo, que hacer sus cosas el día de hoy. O sea, no dejes para mañana, ¿te acuerdas de ese consejo? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Número uno. Número dos, adelantar el trabajo si es que te sobra tiempo. Y si es que necesitas adelantar el trabajo, porque hay ciertos procesos en donde sí tienes que esperar el día y no hacerlo antes. Pero si tú puedes adelantar trabajo, excelente. Optimizas el tiempo, optimizas el tiempo. Le estoy transmitiendo una costumbre. Yo tengo la costumbre de reunirme con los líderes lo más temprano posible. Porque yo no quiero perder la mañana con una reunión de dos horas, mientras llego, todo. No, yo prefiero lo más temprano posible. Y además, aprovecho, y no sé cómo se hará en los países de otras personas, pero el tráfico es insoportable. Si tú te quieres reunir a las 10 de la mañana, con el tráfico y con todo, tu reunión no se ejecuta a las 10 de la mañana. Seamos claros, se ejecuta a veces a las 11 de la noche, de la mañana. Y cuando te das cuenta, ya te dio la 1 de la tarde. Y ya perdiste, incluso te tienes que atralar a otro lado, ya perdiste hasta las 3, 4 de la tarde. Por una sola reunión. Por eso yo prefiero siempre reunirme lo más temprano posible. Primero, tiene una ventaja. Llego temprano, empezamos temprano, y no hay tráfico de carros. Y no sé si en otras ciudades lo habrá, pero aquí en Lima es un desastre todos los días. 7 de la mañana, para poder llegar ahí, salgo como a las 6 y media o 6 de la mañana. Y es ahora, el tráfico es bastante libre. Y puedo llegar a las 7, se optimiza el tiempo, se conversa hasta las 8 y media, 9 de la mañana. Ya estás libre para trasladarte a una segunda reunión y no pierdes tiempo en la mañana. Acuérdate de esta, mañanitis, correcto, mañanitis. Segunda enfermedad que ustedes padecen. Uy, y este sí es, acá se voy a golpear. Ya lo sé, itis. Son las famosas líderes que ya lo saben todo. Lo saben todo, pero sus resultados son pésimos. Pero ya lo saben todo. No, Ricardo, eso yo ya lo sé. ¿Y dónde están tus resultados? No, no, no me hagas leer ese libro a mi chica. Ellas ya no han leído. ¿Y qué resultados tienen? Bueno, hay muchas líderes que caen en esto que se llama soberbia. No, ya lo sé, ya lo sé. No, no, Ricardo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No, Ricardo, estás volviendo a repetir lo que ya lo dijiste. Oye, si lo estoy repitiendo es por algo. Ya lo sé, itis. Son esas líderes que lo saben todo. Uf. Incluso lo que no ha aparecido ya lo están sabiendo. Pero ¿dónde ves sus resultados? Pésimos los resultados. Si tú ya lo sabes todo, entonces demuéstrame con resultados. Demuéstrame que ganas bien. Demuéstrame tu alto del año. Demuéstrame tu departamento. Demuéstrame eso. Te das cuenta. Son estas líderes que sufren muchísimo esta enfermedad. Y acá tiene que ver un tema de valores. ¿Sabes por qué? Porque acá hay un tema que se llama soberbia. El autoestima bueno, el autoestima bueno, el autoestima bueno se llama buen orgullo. El buen orgullo. Eso es bueno. Pero cuando ya tú lo sabes todo, y el día que tú digas que ya lo sabes todo, ya lo sabes, estás cayendo en algo que tú te tienes que cuidar. Y eso se llama la humildad, por un lado. Y por otro lado, tú ya estás frenando el hecho de que ya no vas a avanzar más. Porque como ya lo sabes, ¿no? Las personas que ya lo saben todo no leen ningún libro. Por ejemplo, estoy volviendo a leer la Biblia que ustedes tienen que leerse, chicas. Go Pro. Acá está el libro, Go Pro. Lo estoy volviendo a leer. Lo estoy leyendo ya creo por octava o décima vez. Y es más, he pedido el libro original. He pedido al mismo Eric Rohn en internet. Suscríbanse a su página del maestro Eric Rohn para que él te envíe gratuitamente. Solamente pagas el envío para que te envíe el libro original de Go Pro. ¿Correcto? Este libro, como digo, ya lo estoy leyendo. No, ¿qué estoy hablando? No lo estoy leyendo ocho o nueve veces. Ya va más de veinte veces que me lo estoy leyendo. Y esto te lo puedes leer, así, si tú haces una lectura simpática, en un día o dos días a lo mucho. Acá está. A muchas líderes yo le hago leer este libro. Y muchas líderes tienen el libro todavía guardado. Y yo, ya lo he reído, Ricardo. Préstame el libro. Y bueno, las hojas están oliendo a imprenta. Nunca han pasado su mano por ese lado. Ese es el problema de las yaloseitis, ¿no? ¿Para qué voy a contratar un capacitado si ya lo sé? Ya se lo voy a decir a mis chicas. Ah. No sé. Salvo que alguna de ustedes tengan por lo menos unos 30 años de experiencia como capacitador o capacitadora. Pero quiero que entiendas que los líderes que caen e incurren en esta enfermedad, que ya lo sé, itis, tienden a que sus negocios no sean sólidos. Pero recuerden, siempre hay que afilar el hacha, afilar la sierra para tener buenos resultados. ¿Qué tal? ¿Alguna de ustedes ha sufrido por esto? Ya lo sé, itis. Por eso, chicas, ustedes tienen que asistir a todo tipo de capacitaciones, incluso el tema, aunque se haya repetido. Porque a veces sucede que los temas que se desarrollan tienen diferentes metodologías de acuerdo al capacitador. El contenido, el título puede ser igual, pero el contenido puede ser distinto. Además, por ejemplo, en mi caso, yo no dicto el mismo curso dos veces. Igual no. El contenido no. Yo siempre, cada vez que dicto un curso, lo voy mejorando, voy afinando. Y ustedes también aportan a mis cursos porque yo también tomo algunas sugerencias que ustedes me brindan diariamente. Es una, es una, es algo recíproco que yo también recibo de ustedes. Porque ustedes también me brindan mucha información para que yo pueda mejorar lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece esta enfermedad? Ya lo sé, itis. Ya lo sé, itis. Yo he escuchado tanto. Ya lo sé, Ricardo. Ya lo sé. Y acá viene la pregunta detrás de todo esto. A ver, ¿cuáles son tus resultados? De nada te sirve saberlo todo cuando no tienes resultados. ¿Cierto o falso? A ver, ¿qué opinan al respecto? Les recomiendo un libro. Lo estoy leyendo por segunda vez. Lo leí, eso casi fue uno de los primeros libros que he leído. Y me parece fantástico. Se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Lo ven acá? El arte de la guerra de Sun Tzu. Aquí vas a ver muchas técnicas japonesas. Hoy día hice una clase y el día sábado sobre técnicas japonesas en ventas. Es fuerte. Es fuerte. La verdad les digo que es fuerte. Este libro para mí también me parece fantástico. ¿Cómo un general chino escribe este libro brindándonos las técnicas del arte de la guerra? Entonces tú tienes que empezar a partir de ahora, saber que un libro te va a permitir mucho en tu crecimiento. Persona que no lee un libro, persona que no se autoeduca, es una persona que está haciendo mal su negocio. ¿Sí? Acá tenemos este libro que está interesante, que estoy empezándolo a leer, ya que ya en un par de horitas empiezo este libro a leerlo nuevamente. Bien, otra de las enfermedades. ¿Qué tal las dos enfermedades? Comenten, chicas, comenten las dos enfermedades que estamos hablando. Tenemos la primera, acuérdense, mañanitis. Todos los postergas para mañana, no lo haces hoy. Y aloceitis, son aquellas personas que lo saben todo, pero que no tienen resultado. O sea, de nada te sirve saber. Número tres. Uy, acá sí. Tercera enfermedad. Pobrecitatis. La pobrecitatis. ¿Qué es la pobrecitatis? La pobrecita. Pobrecita, hay que ayudarla. Sí, pobrecita, no tiene dinero. Pobrecita, hay que regalarle material. Pobrecita, hay que ponerle su cuota para la comida. Pobrecita, 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 pobrecita. ¿Te das cuenta? Esta es una de las enfermedades en donde hace que una persona no crezca. En donde alguien tiene que venir, pobrecita, pobrecita, sí, sí, hazlo, por favor, sí, porque tú eres la más débil, porque tú eres la más noble, porque tú eres la más sentimental. Y además somos solidarias y pobrecita, no pobrecita, 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 pobrecita. Ni que ocho cuartos, como decía mi abuela. Ya pues, si tú estás en este negocio, es para hacerlo, no para que seas la pobrecita del grupo. Pobrecita, no hay que ponerle la cuota como viene con poco dinero, está chihuán. Hay que ponerle su pasaje, ¿no? Pobrecita, ¿no? Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Acá está. ¿Qué les parece? Puede ser una pausa para solas. Gracias, Alexandra, por tus comentarios. Hilda, gracias. Sara Milagros, exitosa, mujer exitosa. Nazca presente. Bien, Sara, tenemos aquí más. Maribel Olano. Maribel, me suena, Maribel, tu nombre. Así, sí, sí, ha sido mi alumna de Community Manager. Magali Carrasco, Flor, etcétera, 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 etcétera. Ah, ya ha etiquetado a Angélica y a Luz, tus emprendedoras. Chicas, ¿qué les parece esta enfermedad? Y esta enfermedad va acompañada con otra que ahorita voy a sacar. No tengo tiempitis. No tengo tiempitis. Gracias, Adelaida. No tengo tiempitis. Está bueno. Ok. Necesito mi libro, lo he dejado pagado. Ya pues, pero recogelo desde hace tiempo, pues, Adelaida. Yo lo tengo ahí. Es un pretexto, se llama Mañanitis, ¿no? Mañanitis lo voy a... Mañanitis lo voy a... Mañanitis lo voy a recoger. Entonces, vean, mire. Este... Esta enfermedad de pobrecitatis es una enfermedad que a veces pasa, ¿no? Ah, no. Es disculpa. Me tengo tantos problemas. No, no puedo. ¿Por qué? Porque resulta que estoy cuidando a mis hijos y... Y tengo que estar con mis hijos. ¿No te das cuenta? Mira, acá está. Es la pobrecita del grupo. Es la pobrecita que donde todos tienen que colaborar, tienen que ponerle hasta su comida y su pasaje, ¿no? O pagarle los cursos, ¿no? ¿Te das cuenta? Esta enfermedad es una de las enfermedades en donde tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque es una enfermedad, por ejemplo, que dentro de un grupo distrae. Distrae bastante. Mira, yo sé que en este negocio se trabaja mucho del corazón y el amor, que es muy importante en todos los negocios de multinivel. Pero todo tiene un límite, porque si tú no pones los límites, te vas a concentrar tanto en estas personas en donde tú no vas a tener resultados. Porque siempre, todo grupo está en las pobrecitas. Las pobrecitas porque no tienen dinero, las pobrecitas porque le va mal en su casa, las pobrecitas porque no tienen material para poder hacer el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí es muy importante que esta enfermedad, por favor, trates de canalizar y darle un remesón a aquellas personas que consideran que son pobrecitas. Porque muchas personas creen que el mundo circula o que ellas son el centro del planeta y el centro del universo. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos seres independientes. Y debemos de lograr justamente eso, la independencia en todo el sentido de la palabra. No podemos depender de nadie y mucho menos del grupo. Por eso, por favor, si en algún momento tú incurres en ser la pobrecita, por favor, deséchalo. ¿Sí? Lo voy a desechar acá. Y la pobrecitis está muy acompañado, muy acompañado de la berrinchitis. Acá está. ¡Uy! ¡Las berrinchitis! Son las personas que saben, son bien caraduras, son las personas que saben que están en falta, como se dice, pero no, buscan culpables. Las berrinchudas buscan culpables, buscan pretextos. ¿Te acuerdas de la clase anterior del cuadrante de la mediocridad? Acá está, pues, las berrinchas. Son las caraduras que no asumen su responsabilidad y le echan la culpa a otras personas, le echan la culpa al líder, le echan la culpa a la compañía, critican de todo, ¿no? Porque como ellas son el centro del mundo y centro del planeta y todo tiene que girar al entorno y alrededor suyo, hacen sus berrinches. Y no saben que en el fondo están atentando contra su propio negocio. Esa es una de las cosas que a veces no se dan cuenta las personas que están atentando contra su propio negocio. Y eso está mal, que dice un participante. Porque cada uno es dueño de su propio destino. Si tu negocio te va bien, es porque tú lo estás decidiendo. Tú estás trabajando para que te vaya bien. Pero si tu negocio te va mal, es porque tú lo estás decidiendo. Entonces, vea, ¿qué les parece esta enfermedad llamada berrinchitis? Por favor, chicas, sobre todo las mujeres, incurren mucho en esto. Son las personas cara duras que no asumen su responsabilidad y le echan la culpa a otras personas, al sistema, al plan de compensación, a los líderes, a la computadora, al teléfono WhatsApp que no funciona en ese momento. Y esa es una de las cosas que tú te tienes que cuidar. Porque si tú eres una persona berrinchuda, ¿no? No, no, mi líder no me apoya, ¿no? Muchas veces dicen eso. Mi líder no me apoya, mi líder me utiliza, ¿no? Muchas cosas, muchas personas dicen eso. Mi líder me utiliza. Oye, tú estás haciendo ahí tu berrinche. Entonces, al hacer tu berrinche, tú no te das cuenta y estás atentando contra tu propio negocio. Recuerda que tu negocio depende solo de ti, ¿correcto? ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta enfermedad? Hola, María Luisa, ¿qué te parece esta enfermedad? Luz. Luz Garda, qué bueno que te estés conectando. Acá está Walter, mi compañero de promoción del colegio. ¿Qué más tenemos? Omar. Omar Alberto, queridísimo alumno. A ver, Shirley, ahí está. Entonces, ¿qué les parece esta enfermedad? Muchas de ustedes a veces lo hacen. Luego tenemos la enfermedad. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Un ratito, voy a conectar, voy a conectar una pausa. No, no, no voy a cortar. Voy a conectar el cargador. Me había olvidado. Esperen un momento, estoy conectando el cargador. de la computadora. Me había olvidado de ponerla. Bien, bien, seguimos. Luego tenemos la enfermedad llamada excusitis. Ah, ahí está. Son las personas que le encuentran la excusa para todo. Y si no existe la excusa, la inventan. ¿Te das cuenta? Esta enfermedad es peligrosísima. Esta enfermedad hace que tú no avances. Esta enfermedad va muy acompañada con la borrinchitis. No, con la borrinchitis, acá está. Excusitis va muy acompañada con la mañanitis, ¿no? O sea, excusa para, porque no lo hizo hoy día. Entonces, hay muchas personas que para todo le encuentran una excusa. Entonces, se vuelve muchas veces en una enfermedad en donde ellas no asumen su propia responsabilidad. Buscan excusa y siempre yo les pregunto. Hoy día estaba con un grupo de líderes. Estábamos sentados preguntándole si habían leído el libro GoPro, ¿no? ¿No? Estábamos analizando la campaña y los números no habían mejorado. Y yo les digo, chicas, este libro lo tienen hace cerca de un mes. ¿Lo han leído? Y todas ponían una excusa. Una persona me dijo, sí lo leí, pero a medias. ¿Cómo es eso? Sí lo leí, yo entiendo, ya como varón escucho. Sí lo leí, pero a medias. ¿Cómo es eso? ¿Lo leíste o no lo leíste? No, solamente me he quedado en tal capítulo. Entonces, ¿no lo has leído? Simplemente tienes una lectura incompleta. Entonces, luego otra líder me estaba diciendo, no lo leí, pero ya está. Yo le dije el alto. Alto. Y no quiero excusas. ¿Lo leíste? ¿Sí o no? No. Acá es muy importante, por favor, que ustedes asuman sus propias responsabilidades en donde ustedes son dueñas de su destino. Por favor, quítate esta enfermedad que se llama excusitis. Es una enfermedad en donde incluso, mira, acá viene algo muy serio. Te hace creer incluso que tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón por tu excusa. Y ¿sabes qué? Y te haces la víctima y haces tu berrinche a tal punto que incluso, que incluso, mira, puedes sabotear todo lo que se está haciendo. Hacer quedar mal a la persona, a la líder. Te das cuenta. Ten mucho cuidado con esta enfermedad llamada excusitis. Excusitis es una enfermedad de las personas que no son responsables de sus decisiones. Tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esta enfermedad. Se vuelve una costumbre. Porque para todo le encuentras una excusa. Finalmente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú piensas que estás quedando bien? No. Estás quedando por los suelos. Estás quedando por los suelos. ¿Cuál es el libro, Jané, que estás comentando? Escríbelo, por favor. Hay dos libros que he mostrado. Este libro se llama GoPro. GoPro. De Eric Warren. Acá está. GoPro. Los siete pasos para convertirse en un profesional de las redes de mercadeo. ¡Oh! Esta es una de las enfermedades que va muy acompañado con una enfermedad llamada confianzitis. Confianza. Por favor, no te confíes. Esta enfermedad se llama flojeritis. Y ahora con este calor intenso que hay en Lima, como que tienes muy buenas excusas, ¿no? Y tienes la flojeritis de no salir. Te rasca la panza en tu casa, ¿no? Te rasca la panza en tu casa. Y tienes flojera para salir porque ya es tarde. Tienes flojera para esto. Tienes flojera para lo otro. Tienes flojera para... Claro, no lo dices. Eso sí, acá viene el detalle. No dices que es flojera si no inventas cualquier excusa. Y en el fondo muchas de estas excusas no son reales. Son invenciones, en pocas palabras, mentiras, lo que tú estás diciendo, porque te da flojera, ¿no? Te da flojera porque además estás enganchada con una telenovela. Te da flojera porque además... Te da flojera porque además va a venir tu prima. Te da flojera porque... Pero para otras cosas sí, ¿no? Para acompañar a alguien a un paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Acá está la flojeritis. Chicas, muchas de ustedes no tienen buenos resultados por esto, porque son flojas. Ese es el gran detalle. Que muchas líderes, esta palabra flojeritis hace que ustedes tengan su última semana de su campaña, de su ciclo, un estrés tremendo. Porque cuando tú te das cuenta, oh, 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 uy, ya estoy en la última semana, tengo que empezar. ¿Y qué pasó las dos o tres primeras semanas? ¿Qué pasó? Te rascaste la panza. Pero ibas a ver tus resultados. Te confiaste demasiado. Por floja, pues. Por floja muchas veces ustedes están ahí. Con los resultados pésimos. No califican. Están estresadas. La flojeritis se ha convertido en una súper excusa para muchas de ustedes. Recuerda, cuando tú ya estés ganando bien y tu negocio sea estable, haz lo que tú quieras, pero antes no. Esta enfermedad llamada flojeritis hace de que tú, en el fondo, tú mismo estés atentando contra tus propios sueños. Porque recuerda, recuerda que tú tienes que afilar el hacha siempre y en todo momento. Si tú no realizas esa actividad, tus sueños van a quedar así simplemente como sueños. Y tú misma saboteaste tus propios sueños. Mira esta enfermedad. He observado muchísimo en ustedes que teniendo todas las condiciones para tener los buenos resultados, veo, wow. Y la mayoría estaba acá. Flojeritis. Esta es la enfermedad que hay que curarse bastante. Yo sé que hay muchas enfermedades y voy a terminar con una enfermedad. Una enfermedad que he detectado que a ustedes les, no sé si les gusta o no, pero esta enfermedad se llama cocinitis. Cocinitis. No puedo ir a tal reunión porque tengo que cocinar. Tengo que cocinar. El gran pretexto, ¿no? Acá está, ¿no? Acá lo voy a poner. Excusitis, ¿no? ¿Dónde está el excusitis? A ver. Logeritis, mañanitis y aloseitis. Excusitis, ¿no? Como una de las grandes excusas, ¿no? Que tengo que preparar la comida a mis hijos. Y tiene que ser comida caliente y tiene que ser comida del momento porque yo no podría cocinar un día antes porque esa es comida podrida. Incluso la he escuchado decir. Y ese no es igual. Oye, tranquila, no pasa nada. Creo que muchos de ustedes tienen a un familiar en Japón. En Japón, por ejemplo, los latinos trabajan duro, 14, 16 horas. Lo único que llegan a casa o al departamento es para dormir. ¿Y qué es lo que hacen? Aprovechan el día domingo para cocinar los seis días de la semana. Y ellos ya tienen ya en la refrigeradora su comida del lunes, del martes, del miércoles. Porque no tienen tiempo y por el cansancio no lo pueden hacer. Hay muchas, muchos pretextos que por la cocina no puedo crecer o avanzar. No sé si te has dado cuenta. Para toda la cocina hay personas incluso, me parece, discúlpenme, yo sé que antes era normal, pero ahora me parece una aberración de cocinar dos veces al día. ¿Qué significa eso? Cocinar para el almuerzo y cocinar para la noche, para la cena. Miren, acá está. Si tú eres un amante de la cocina, cocina un día antes, pues, para que al día siguiente salgas a trabajar. Si tú eres amante de la cocina, levántate una hora antes y cocina. Si tú eres amante de la cocina, pues, entrena a tu gente, entrena a tus hijos, a tu propio esposo, a poder cocinar. Muchos de ustedes no avanzan por esto. ¿Y por qué lo pongo cocinitis? Porque casi una gran parte, recuerden que yo proceso información, siempre me dicen, no, que tengo que cocinar, tengo que cocinar. Me voy de la reunión, chao, chao Clara, chao Mari, chao César. Me voy, sí, tengo que cocinar. Ahorita viene mi esposo y mi esposo cuando viene, llega, él quiere la comida y además nos quiere a todos sentados en la mesa. Mira, yo sé que el tema familiar es importantísimo, pero ojo, si se cruza tu reunión con el horario de cocina, si se cruza tu reunión con el horario de la cena, si se cruza tu reunión con un momento de alimentación familiar, por un día o dos días a la semana no pasa nada, chica. No pasa nada porque ustedes lo que quieren es justamente la prosperidad. Y la prosperidad, como ya les dije al comienzo, es comprarse un nuevo cerebro. Y ese cerebro implica este tipo de costumbres, es cambiar nuestros hábitos. Si tú eres la única que tiene que cocinar, pues cocina un día antes. Si tú eres la única que tiene que cocinar, pues cocina ese día más temprano. O si no, si ya tienes ya en tu casa hijos o esposo, por ejemplo, hijo ya de 10, 12 años, ya le puedes enseñar a cocinar. Entonces tú tienes que cambiar tus hábitos. Y ese, ¿y por qué pongo cocinitis? Porque muchos de ustedes viven ahí en la cocina. Conozco un caso de una persona que prácticamente vive en la cocina porque prepara el desayuno, el refrigerio, el almuerzo, la merienda, la cocina, el lunch y la cena. Imagínate, todo el día en la cocina a la pobre. Te das cuenta, mira. Bien, entonces, algún comentario. Tenemos, vean las enfermedades. Cocinitis. Para las personas que les gusta tanto la cocina. La cocina no te va a traer dinero. Ya los seitis, las famosas líderes que lo saben todo, pero que no tienen resultados. Excusitis, ¿no? Son las personas que para todo le encuentran una excusa. Y si no existe, las inventan. Mañaitis. Mañaitis son las personas que todo lo dejan para mañana, pudiéndolo hacer el día de hoy. Flojeritis. Se concentran en otras cosas, ¿no? Cosas triviales y no hacen su negocio, ¿no? Y al final, cuando ya está a punto de cerrar el ciclo de la campaña, ahí comienzan a moverse. Berrinchitis, ¿no? Las personas que buscan culpable, ¿no? La cosa no es con ellas, sino es con el resto. Tengo un mal... Se excusan en todo, ¿no? Hay un mal liderado. Inventan cualquier cosa. Son bien, bien, bien. Bien caraduras las berrichuras. Y las pobrecitas, ¿no? Las personas que dentro de la red se consideran que son las pobrecitas. Y hay que ayudarlas, porque son pobrecitas. Pues hay que ayudarlas, ¿no? ¿Y qué tal? Ahí tenemos nuestras siete enfermedades. Por favor, si alguna de ustedes sufre, alguna de ellas, pues comience a corregirlas. Comiencen a corregirlas. Ahora, Araceli Verónica. ¿Vas a estar en el grupo de la convención para el mes de junio, Araceli Verónica Castillo? Coméntame, por favor. Entonces, queridísimas participantes, tenemos acá siete enfermedades que ustedes tienen que empezar a solucionarlas y a corregirlas. Por favor, porque finalmente si tú le das credibilidad a estas enfermedades, tú estás atentando contra tu propio negocio. Y eso es lo que no se quiere. Todos estamos llamados a que tu negocio sea próspero. Pero si tú te das cuenta, tú misma saboteas tu propio negocio. Con estas enfermedades, yo estoy seguro que hay más. Hay más. Estas son las que he podido encontrar. Y algún comentario que quieran haber, gracias a la persona que se van conectando, gracias Liz, gracias Jenny, gracias Araceli, me dice que sí. Ah, excelente, Araceli. Sígueme en estos videos, porque ya para junio ya habrás visto varios de ellos, ¿no? Y ya voy a intentar todos los lunes de poder hacer las transmisiones para poder contribuir con ustedes dentro de sus negocios. Y por favor, háganme caso. Siempre les pido eso a las directoras. Háganme caso. No me hacen caso, lo quieren hacer a su estilo y al final no tienen resultado. Lo que pasa, les cuento, mi estilo no es muy bonito. Yo soy muy ortodoxo en muchas cosas. En mis procesos, eso sí, soy muy firme en las cosas. Lo que se quiere, queridísimos participantes, es tener resultados. Y no estar ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Te vas a aburrir. Mejor consiguete un empleo con sueldo fijo, ya. Y no te dediques a otra cosa. Dedícate a tu empleo. Porque el negocio en multinivel es un negocio distinto. Es un negocio, recuerda, de liderazgo. Clara dice, estimada Clara, gusto saludarte. Saludos hasta Santa Cruz, Bolivia. Excelente experiencia. De verdad, Clara, te agradezco por la invitación para poder capacitar a toda tu rea allá en Santa Cruz, en Bolivia. Gracias por tu profesionalismo. Ya has visto mi estilo. Mi estilo incluso no encaja con muchas personas. Pero lo que se quiere al final, ¿sabes qué, Clara? Son resultados. Porque, nada, mira, acá mismo. Acá está la enfermedad. Mira, pobrecitis, que debes encontrarlo en tu red. Berrinchitis. Flojeritis. Mañaitis. La que hace todo mañana. Excusitis. Yaloseitis. Son las que ya lo saben todo, pero no tienen resultados. Y la cocinatis. Cocinitis. Jenny dice, recién me conecto. No escuché lo que dijiste antes. Solo vi lo de la barrinchite. No te preocupes, queridísima Jenny. Dejo grabado en mi muro y ahí lo ves y compartes con todas tus chicas. Yané, gracias al lunes presente. Gracias, Clara, por compartir este momento. Gracias. Araceli dice, sí, Ricardo. Ahí contando el momento para conocer. Sí, gracias, Araceli. Sí, ya falta pronto para poder estar ahí con ustedes. Bien, no sé si tienen algún comentario. Voy a volver a presentar nuevamente los libros que quiero que se compren para que ustedes lean como parte de la lectura obligatoria para su negocio de multinivel. Bien, tenemos el arte de la guerra de Sun Tzu. Aquí van a aprender muchas estrategias en su negocio. Y como siempre, recomendando el libro del maestro Eric Rohn. GoPro es el libro que todo profesional de las redes de mercadeo lo tienen que leer sí o sí. Acá cualquier persona que esté en cualquier negocio de multinivel tiene que leerlo sin importar si el negocio es de belleza, de salud, o sea, negocios financieros, negocios sobre servicios, etc. Acá está. Incluso de negocios sobre la gente de este multinivel de Zara, con Z, lo están leyendo. Y bueno, ahí tenemos, no sé si quieren realizar algún comentario, alguna disertación, no comparten, etc., etc. Todo esto que yo les estoy compartiendo es producto del análisis que he hecho, por la cual considero que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta para que finalmente tengamos resultados. Y de eso se trata, de no estar en un negocio y estar calentando el asiento, perder tiempo, hacer perder tiempo al resto, y en el peor de los casos, creerte la que tienes resultados. Por eso recuerda, tienes que comprarte un nuevo cerebro, un nuevo corazón para hacer este negocio. Jenny dice, ¿y cómo atacar los problemas, estos problemas con las consultoras? El primero, lo primero que tú tienes que hacer, Jenny, es detectar si tú, tú, tú como líder, sufres de cocinitis, yaloceitis, excusitis, mañanitis, flojeritis, berrinchitis, o pobrecitaitis. Si tú sufres alguna de estas enfermedades, pues tienes que empezar a curar. Porque cuando sucede que estas enfermedades, tú las, tú las quieres curar a tus chicas, pues tienes que detectar primero las tuyas. Entonces, ¿cómo tú atacas esto, Jenny? Lo atacas, primero, primero tiene que empezar con tu cambio. Y si no haces ese cambio, de nada va a servir. Cuando tú haces el cambio, entonces tú estás permitiendo que tus chicas también tengan que seguirte. El liderazgo, y de verdad, estar en un negocio de multinivel, es llevar nuestro liderazgo a tal perfección de acercarnos a Jesucristo. Yo siempre digo eso. Tómenlo en cuenta, queridísimas participantes. Nuestro negocio, nuestro negocio de liderazgo, de multiniveles donde estamos, lo tenemos que llevar tan cercano a lo que fue el Maestro Jesús, el Maestro Jesús Dios, Jesús Hombre, que después de más de dos mil años, sigue presente en nuestras vidas. Él hizo un gran equipo con sus discípulos, sus doce discípulos, que se encargaron de expandir todo lo que Él enseñaba en todo momento. De eso se trata, básicamente, nuestro negocio. Tratar de recoger... Yo no estoy tocando el tema de si eres cristiano o no. Yo estoy tocando el tema de que tenemos que acercarnos y aproximarnos a ese liderazgo que ha tenido Jesucristo con todo el planeta. De eso se trata nuestro negocio de multinivel. A veces decimos, cambiamos vidas ayer, hoy y siempre. Pues de eso se trata, empezar por nosotros. Siempre lo voy a repetir, aunque parezca un disco rayado o un loro. Tu negocio de multinivel es un negocio que debe de empezar desde el ser. Es un negocio que tú tienes que ayudar a las personas en mejorar su vida personal. Si no haces eso, es todo eso. Eso mismo me dijo mi hermano, que es pastor. Claro, pues. Entonces, si te lo ha dicho tu hermano, estimada Ginny, pues hazle caso y comienza a ejecutar. Una vez que mejoras todo eso, entonces tus chicas, va a pasar aquí algo mágico, ¿sabes qué, Ginny? Y es que cuando nosotros comenzamos a practicar, como que parece que fuera una energía, no sé, una espiritualidad, un karma, ¿no? En donde ya vas a ser más accesible y tú le vas a hablar a la otra persona y ese algo mágico lo vas a transmitir al corazón y a la mente de la otra persona y te va a seguir. Pero si nosotros estamos en otra sintonía a raíz de los problemas que podemos tener, porque recuerden, queridísimos participantes, ustedes como líderes de las redes de mercadeo tienen que estar acostumbrados, entrenados, a más o menos más del 60% del tiempo que tú tienes en tu negocio en solucionar problemas. Nuestro negocio de liderazgo está en solucionar problemas. Si a ti no te gusta solucionar problemas, mejor renuncia a tu compañía de multinivel, consigue un empleo y cobra el dinero que tú quieras sin necesidad de preocuparte por el resto. Nuestro negocio implica un cambio total. Nuestro negocio, recuerden, nuestro negocio es un negocio de liderazgo, de preocuparte por la gente que está bajo tu código, de preocuparte por ellos, ¿sí? ¿Qué tenemos por acá? María Cecilia, gracias por saludarme, mi estimada. María Cecilia, saludos hasta Ecuador, qué bonito, gracias, gracias Jenny, gracias Liz por conozco. Ojalá que Liz retome nuevamente el negocio, tienes un gran potencial. Ruth Marlene, gracias Ruth Marlene, conectándose creo desde Potosí, Bolivia, gracias Ruth. Estoy regresando a Bolivia, les cuento. Blanca Alciva, gracias, gracias Blanca Hernández, Edith Marina, Beatriz Molina de Ríos, gracias estimada Susana, gracias Ivón, Rentería, etcétera. Hay algún comentario más por ahí. A ver, por favor, consideren estas siete enfermedades como cosa seria. Esta es cosa seria, porque si tú te dejas dominar por todo esto, no vas a tener resultados. O vas a ser la eterna, ¿no? En ese mismo rango, en ese mismo estatus, ¿no? La eterna, ¿no? La eterna junior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que corregir muchas cosas, porque todos, eso sí, sin excepción, estamos llamados a tener la prosperidad gracias a nuestro negocio de multinivel, ¿correcto? Y está en ti si realmente comienzas a mejorar. Por eso, es un cambio de cerebro, es un cambio de corazón. ¿Por qué digo un cambio de corazón? Porque es simple. Todos nuestros resentimientos, todas nuestras broncas, toda nuestra cólera, todas esas cosas negativas que te han hincado el corazón, ya sea tus padres, ya sea el padre de tus hijos, ya sea los problemas, inconvenientes, traumas, etcétera, tú tienes que curártelos, y tener un corazón limpio, nuevo, para empezar a transmitir todo eso a tus chicas, porque si tu corazón sigue triste, sigue resentido, sigue con heridas, no vas a transmitir nada, ¿ya? Jenny dice, entonces se deja toda la casa como elegir un buen perfil para formar en el director. Entonces se deja toda la casa, más que nada, dependiendo si hay obligaciones en casa, hay que dejarla organizada, y si tienes toda la facultad y la libertad de poder dejar todo en casa, pues déjalo, porque justamente una de las cosas que ustedes tienen que hacerse en este negocio, y en cualquier negocio de multiniveles, es enfocarse. Yo no consigo que haya personas que trabajen varios multiniveles a la vez, ¿por qué? Porque no vas a tener resultados, tendrás un resultado por aquí, pero pequeños, pero lo que se quiere es la prosperidad, y todos los negocios, ojo, yo no voy a hacer publicidad a cualquiera o que sea el mejor, todos los negocios de multiniveles son buenos. El tema está de que tú trabajes de acuerdo a su forma, metodología, y te dejes guiar y obedecer. La obediencia es muy importante y todo esto. ¿Cómo elegir un buen perfil para formar una buena directora? ¿Cómo elegir un buen perfil? Para mí, básicamente, Jenny, para mí es muy importante los valores de la persona. El hecho que sepa hablar, tú lo puedes enseñar. El hecho que sepa vender, tú la puedes entrenar. El hecho que sepa incorporar o patrocinar, tú la puedes enseñar. Pero los valores internos de una persona, eso sí no lo puedes. Podrías corregir por ahí más adelante en caminar, pero esos valores ya vienen de casa. Entonces, esos valores, por ejemplo, también tienen mucho que ver, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, entrevisté a cuatro futuras líderes y estas líderes tenían algo especial. Estaban bien con sus esposos. Incluso las cuatro, de las cuatro, cuatro estaban casadas. No tenían convivencia. Qué feo decir que están ¿cuál es la palabra? ¡Qué fuerte suena! Fornicando. ¡Qué fuerte suena eso! Pero ninguna de estas cuatro estaban fornicando. Estaban casadas, ya sea por la iglesia, ya sea civil o por los dos lados. Entonces, ¿qué estaba encontrando en todas ellas? Que había estabilidad emocional, que había tranquilidad, que había el respaldo de sus esposos. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué, chicas? Aunque no debería de ser, es importante ese respaldo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mujer. Y la mujer se guía en base a emociones. Casi todo lo realiza en base a las emociones. Aunque quisiera a veces usted comprarse el cerebro de un hombre. Nosotros los hombres para estas cosas somos muy racionales. No nos enfocamos mucho en las emociones. En cambio, ustedes sí. Por eso, eso de dejar los problemas en casa y luego dedicarme a mi trabajo, eso es casi imposible en las mujeres. Porque para empezar ustedes mezclan todo. Ustedes tienen como característica en querer juntar todo, en agrupar todo. A diferencia que nosotros los varones estamos diseñados para clasificar, para ordenar. En cambio, ustedes no, en mezclar, en agrupar. Entonces, por eso es importante para mí la estabilidad con sus parejas. Por eso es otra de las cosas importantes dentro de tu perfil, Jenny, en considerar que tus futuras líderes tengan estabilidad emocional. Eso es importante. Por eso, nuestro negocio, lo vuelvo a repetir por 500 mil veces, empieza desde el cerro. Brenda dice, ¿qué valiosas son esas palabras, Ricardo? Importante identificar cuál es nuestra verdadera labor que nos diferencia de otros tipos de negocios. Sí, 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 sí. Sí, Brenda, yo estoy convencido que nuestro negocio está comparado como hizo el Mesías Jesucristo en el planeta. Es un cambio, o sea, tu negocio es un cambio de corazón. Si tu corazón está triste, búscate un corazón a leer. Si tu mente está llena de tanta porquería, discúlpeme cómo me expresé, de tanta porquería, tienes que quitarte y ponerte uno nuevo. O luchar con eso. Porque si tú no haces eso, no vas a tener un negocio sólido, ¿no? ¿Y por qué te digo eso? Porque las mujeres trabajan en base a sus emociones, a su estado de ánimo. La mujer es cambiante en los 30 días de la semana. La mujer muchas veces se comporta de 30 formas distintas. Y tú tienes que saber manejar eso, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar por acá? Luz, calle, dice, muy interesante, Ricardo, gracias por esto. Compartan con sus chicas, Kerly, gracias, Luana, Aidez, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si no hay más que contar, más que decir, gracias por su participación. Nos vemos el próximo lunes y el próximo lunes voy a conversar ahora muy seriamente con ustedes para hablarles sobre el Community Manager. Y les habla, tiene como profesión sistemas. Yo hice una vez sistemas y solamente hice una vez hasta el año 94. en donde llegó la Internet acá al Perú hace 25 años, más o menos. Entonces, desde esa fecha vengo trabajando en el tema del Internet y actualmente me dedico a brindar asesorías, consultorías y sobre todo a empresas. Entonces, para mí es muy importante enseñarles qué importancia tiene el Community Manager dentro de sus negocios. Cómo encontrar los prospectos por Internet de una forma potencial, de una forma segura para que ustedes ejecuten de una forma, ojo, profesional, de una forma estratégica y de una forma en donde ustedes tengan resultados para que sus negocios también tengan presencia en Internet. La persona que se encarga de manejar todo este esquema se llama Community Manager. el próximo lunes agenden 9 y 30 de la noche el curso de Community Manager para el multinivel, para que ustedes aprendan a usar sus blogs, sus redes sociales, sus canales diversos de una forma profesional, de una forma estratégica y con resultados. ¿Sí? De eso se va a tratar la capacitación del próximo lunes. Gracias, Adelaida, por tus comentarios. Gracias, Jenny también. Gracias, María Cecilia. Saludos a este Ecuador, etcétera, etcétera. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes para muchas empresas. Hoy día lunes empieza su campaña, para otras ya empezó, pero lo importante es que tú entiendas que tu negocio de multinivel es un cambio de vida. Tu negocio de multinivel es un cambio de cerebro y de corazón y de alma y de espíritu. Tienes que aprender todos los días, afilar el H y tu sierra todos los días, porque si no haces eso, no vas a tener buenos resultados. Y lo que nosotros queremos es tener resultados. Estamos trabajando con mujeres, por lo tanto, tenemos que ser personas más de amor. Una líder que no está llena de amor y no transmite amor no va a tener también resultados. ¿Y por qué amor? porque este es un negocio de personas. Esto no es un negocio de robots. Este es un negocio de mujeres y la mujer por estructura molecular, espiritual, por lo que fuera, una mujer es de sentimiento, es feeling. Entonces, hay que trabajar bien esa parte. que más tenemos respondiendo, nos vemos, perfecto, Janeth, gracias. Muchísimas gracias, por favor, compartan en sus muros a sus consultoras y a sus emprendedoras este pequeño video en donde identifican ustedes todas las enfermedades que hay que curar para que ustedes tengan buenos resultados. María Cecilia dice, sí, se debe vivir cada día, afilar el H y no vivir de logros pasados. Sí, qué bueno que has comentado eso, María Cecilia. Una de las cosas que diferencian al hombre de la mujer es que la mujer mucho vive de su pasado o de su futuro, a diferencia de nosotros los varones que vivimos el ahora. Por eso hay un buen libro que cuando yo leí me voló la cabeza. Se llama El poder del ahora. Acá está. Eckhart Tolle. Este señor cuando escribió este libro marcó un hito en lo que es el psicoanálisis. Eckhart Tolle. El poder del ahora. ¿Cómo nos tenemos que enfocar en el ahora? Y esto es una de las cosas que una mujer debe de leer. Como líder tienen que leer. ¿Por qué? Porque ustedes por características y por estructura se enfocan mucho en su pasado o en su futuro. A diferencia de nosotros los hombres que nos enfocamos mucho en el ahora. Tú simplemente escucha a los varones cuando hablan. Siempre hablamos del hoy. Escucha a dos mujeres cuando hablan. Siempre hablan del pasado. y muchas mujeres siguen todavía aferradas a su pasado. Te das cuenta. Eso es importante que sepas. Correcto. Entonces, gracias Yanén. Gracias hasta el lunes puntual. Sí, nueve y media de la noche. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego.